La luz es única en París, la luz es única en esta ciudad. Entonces voy a cantarles una canción para acompañarlos y voy a mostrarles algunas imágenes. Ese ser que el tiempo te guardó y el viento de tu voz sigue sonando. A veces lleno de emoción, puedo seguir a imaginar cómo tu pasión te hizo volar tan alto que la luz de tu corazón. Y hoy tu voz es la que llena mi inspiración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.